Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a conocer un VPN absolutamente gratis y que todo funciona literalmente con un clic. Finalmente te vas a estar trasladando a cualquier lugar de este planeta y estar navegando realmente incógnito, sin que nadie sepa lo que tú estás haciendo, además de estar disfrutando de mucho contenido en streaming, videojuegos y redes sociales de otros países allí en tu casa. También vas a tener un nivel de protección en tus navegadores, bloqueando publicidad y estar quitando todo tipo de rastreo, además de estar experimentando un aumento considerable en tu velocidad de internet y esto es debido a que vas a estar ocupando más de 1.800 servidores, más de 100 locaciones y lo puedes estar utilizando esto en 5 dispositivos. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y acá tienes todos los sistemas operativos donde funciona ITOP VPN y vamos a presionar acá en descargar gratis para Windows. Una vez que termine de bajar este programa, vamos a proceder a su instalación. Para aquello le vamos a hacer un clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Una vez abierto el instalador, acá tenemos que estar seleccionando nuestro idioma. También puedo estar personalizando la carpeta donde se va a estar instalando si es que quiero o no un acceso directo en el escritorio y si es que quiero o no anclarlo en la barra de tareas. Presionamos ahora acá en instalar y esperamos a que todo este proceso finalice. Una vez que termine, presionamos en finalizar. Y cuando termine de cargar esta versión gratuita, nos indica que diariamente puedo estar ocupando este programa, pero solamente con un límite de 700 megabytes. Lo cual viene a ser suficiente si quieres un navegador común y corriente. Si es que quieres estar obteniendo datos ilimitados, es ahí donde tienes que estar adquiriendo este programa en versión VIP. Pero estando gratuito, ya te va a brindar un montón de seguridad. Fíjate nada más que está expuesta a tu IP, mostrando el lugar donde tú te encuentras ahora mismo. Y para estarte protegiendo, simplemente hay que presionar acá en el botón de conectar que automáticamente va a empezar a realizar el cambio de geolocalización. Ya no estás ahora en tu ciudad. Ahora, en mi caso, se está conectando desde un servidor allí en Miami, en los Estados Unidos. Y ahora sí, estoy allí completamente seguro. Toda navegación que yo haga ahora por internet va a ser absolutamente anónima. Ahora, con la versión gratuita vas a tener todo este rango de velocidad de internet que es prácticamente lo que tienes tú comúnmente. Pero en la versión VIP se van a desbloquear tantas funciones que ahora vas a tener un internet mucho más rápido. Ahora, si quiero estar cambiando de servidor, simplemente presiona acá en el botón de cambiar y te va a estar mostrando un montón de opciones donde tú te puedes estar conectando. En este instante simplemente tienes que estar eligiendo el que tú desees. Presionas allí en conectar y automáticamente va a hacer el cambio entre un lugar geográfico y otro. Y si te das cuenta, ya me he cambiado. He viajado en el planeta y ahora puedo navegar anónimamente desde este servidor en Alemania. Ahora, si te diste cuenta, hay algunos servidores que aparecen acá con el mensaje en VIP. Bueno, si es que accedes a las funciones premium de este programa, vas a poder estar ingresando a muchos otros servidores. Si no, tienes que fijarte algunos que ya dicen acá que es free, que es gratuito y simplemente con presionar acá en conectado te vas a cambiar de un lugar a otro así de fácil. Es increíblemente sencilla su utilización. Ahora, si es que exploramos un poco de sus funciones, acá a la izquierda tenemos todos los servidores que está ofreciendo, que es lo mismo que estábamos viendo recién. Ahora, si es que a ti te complica tener que estar eligiendo uno en particular, no sabes en cuál conectarte, no te preocupes porque este programa te ofrece acá la opción de localización inteligente y va a estar escogiendo el mejor lugar de acuerdo a donde tú te encuentras ahora mismo para tener el mejor servidor para ti. Ahora, si quieres estar ocupando este programa solamente para realizar descargas, bueno, acá tú puedes tener servidores P2P para estar ocupando los programas que desees para así obtener los archivos que andas buscando. Y si es que estás interesado en estar viendo televisión por streaming, acá tienes servidores para Disney+, para Amazon Prime, para Hulu, para HBO Max, para Paramount, para Twitch y en realidad son muchísimos los que te ofrece. Y sí, también tienes acá la opción para estar viendo todo el contenido de Netflix que tienes ahí en Estados Unidos sin tener que estar viajando a ese país. Y respecto a las redes sociales, tú también puedes tener una protección acá cuando estés navegando en WhatsApp o en Facebook con Telegram. Si es que estás ahí moviéndote con las criptomonedas, con Instagram, con TikTok, con Twitter, Snapchat, Skype, el que tú desees. Lo que tienes que hacer es primeramente presionar allí en conectar, luego iniciar sesión en la red social que tú desees y ya vas a estar protegido. Respecto a los juegos, también puedes estar ingresando a contenido que se encuentra solamente en algunos servidores de nuestro planeta. Por ejemplo, tienes acá para Roblox, para Pod2G y muchos otros también como los que estás viendo acá en pantalla. Y en la sección de las herramientas te va a mostrar todo lo que también ofrece este programa. Por ejemplo, va a estar escaneando todas las debilidades que tenga tu sistema operativo para evitar que este sea hackeado. Puedes obtener mayor privacidad en tu navegador para evitar que sea rastreado todo el contenido que tú estás explorando. Incluso puedes estar configurando tu IP para que esta sea dinámica, estática o que sea la mejor de acuerdo al servidor que estés utilizando. También desde acá puedes estar viendo la IP donde estás conectado ahora mismo con este programa. Y las siguientes opciones son las del bloqueo de anuncios. Simplemente no te van a estar apareciendo. Te vas a evitar cualquier dolor de cabeza que te pueda provocar algún tipo de malware tal como aparece allí. Desde acá puedes gestionar todo lo que es la aplicación de una manera mucho más profunda. Y también puedes mejorar tu conexión IP versión 6 para una mayor seguridad. Y también estar protegiendo el DNS de la configuración de tu sistema. Y si es que por algún motivo se llega a cerrar este programa de manera inesperada, también desde acá puedes cortar todo lo que es la velocidad de subida y de bajada, cortar el internet hasta que nuevamente vuelvas a abrir esta herramienta. Y acá también vas a tener acceso rápido a las funciones que las personas más están utilizando con este programa. Ahora lo vamos a desbloquear con las funciones premium. Así que una vez que hayamos escrito nuestro usuario y contraseña, presionamos acá en ingresar. Esperamos a que termine de validar nuestros datos. Y en este momento el bloqueo de los 700 megas diarios ha desaparecido. Puedo estar disfrutando del contenido de Netflix desbloqueado con una conexión muy rápida. Y simplemente acá yo puedo estar escogiendo ya sea el de Corea o el de Estados Unidos. Le damos acá en conectar y va a empezar a hacer el cambio hasta ese lugar. Y ahora que me diga que estoy conectado, puedo abrir la aplicación de Netflix, iniciar sesión y estar disfrutando todo ese contenido para mí. Ahora, si quieres cambiarte, por ejemplo, a alguno que tenga acá con el de Disney Plus, simplemente tienes que estar presionando acá en conectado. Y ahora te vas a cambiar de un lugar a otro. Así de simple, inicia sesión en Disney Plus y puedes ver el contenido de Estados Unidos con toda facilidad. Lo mismo va a suceder con la red social con la cual tú quieres estar navegando. Esto mismo va a estar ocurriendo con los juegos. También puedo estar presionando, por ejemplo, acá en PodG de Estados Unidos. Le doy allí en conectar. Y también va a estar realizando el cambio entre un lugar y otro. Y ahí me voy a encontrar. Para estar disfrutando ese contenido con total facilidad. Y también puedes estar disfrutando todos los ajustes que fueron hace un rato explicados. Un real bloqueo a los anuncios, obteniendo una privacidad máxima en todos tus navegadores. Y también puedes tener un acceso rápido con todo acá desbloqueado. Incluso puedes estar cambiando la localización, yéndote a cualquier lugar de este planeta con estos servidores que tú estás viendo acá. Por ejemplo, nos podemos ir hasta Israel. Le doy acá en conectar y va a empezar a hacer el cambio con ese simple clic. Y ahora nos va a mostrar que efectivamente estamos conectados en este lugar. Y todo esto gracias a ITOP VPN. Si te gustó este VPN, sí, hay licencias de regalo. Así que atento al enlace del sorteo que voy a dejar en la descripción de este video. Y también se encuentran en un periodo de ofertas especiales con descuentos que superan el 70%. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias.